Música Vestida de color de rosa como flor hermosa te acercaste a mi Siendo tu sutil en tanto como cuerpo santo te abrazaste a mi Música Vestida de color de rosa como flor hermosa te acercaste a mi Recuerda cuando me indicabas a que jugué para cuando te acercaste a mi Música Vestida de color de rosa Música Vestida de color de rosa como flor hermosa te acercaste a mi muchas, muchas cosas, muchas tienes luz. Música Ojos, ojitos, traviesos, llevando el miedo, ojitos, traviesos, 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 dítenme mi corazón, me quiero con amor del mundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar, tengo que llevar mis besos a las cintas, que te voy a dar. Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Es bonita como papillosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú